Bleh, bluh, bluh, bluh Crazy mother Hola mis amores, que tal como estéis? Espero que estéis estupendos y estupendas Yo si, y hoy os voy a compartir Un de mis mejores tips Consejos que quieres saber Para el verano, primavera Lo que sea, para tener Tus bambas, tenis, zapatillas Da igual como lo quieres llamar Pero blancos Aunque tengo mi canal, yo soy uno de vosotros Así que yo también pruebo cositas Que yo veo en internet O sea, de los vlogs, los videoblogs Los tutoriales, yo también he intentado Todos los trucos de vinagre De sodio, de sal, pasta De brillantes, limón, bla Todo, pero lo siento Mucho, pero muchas veces Aplican estos trucos sobre Converso, sobre bambas O zapatillas, tenis, que ya Son bastante limpios O sea, a lo mejor tiene una manchita Y los míos, no tiene solamente una manchita No, están guarrísimos O sea, esos trucos A mí, lo siento No funcionan Lo que a mí Sí que me funciona Es lo siguiente Y hoy os voy a enseñar Si no me gustan esto de día Yo soy Stefi Y muy bienvenidos a mi canal Si tú también quieres Formar parte de esta familia Apreta el botoncito aquí abajo Que pone suscribirse Si tú también Es un poco desastre Como yo O caótica Así como No te recuerdes Solamente siempre de todo Pues activa las notificaciones Para que te llegue un mensaje Cuando suba un video Si tienes una pregunta Una sugerencia Una dura O quieres mandarme Una foto de una de tus creaciones Pues aquí abajo Dejo mis redes sociales Donde siempre me puedes mandar un mensaje Y si tú quieres un saludo A final del video Pues tienes que mandar Un mensajito A Saludos.stefinu Arroba Homemail.com No os entretengo más Vamos a empezar Por supuesto Necesitas Unos zapatillas Muy sucios Y en este caso El mío Son blancos Bueno Ya no son blancos Un cepillante de plástico Un cepillo de dientes Viejos Que no le va a utilizar más Un vaso De vinagre De vino blanco O de manzana Ese da igual Medio vaso De picarbonato sódico Sodio Y lo vamos a mezclar Muy importante Que vas a mezclar Esto con el cepillo de dientes Y no con una cuchara metálico Ups Y que es muy importante Que lo haces poco a poco O coges un cepillante más grande Bueno Estaba contando Muy importante Que lo mezclas Con el cepillo de dientes mismo Y no que coges una cuchara De metálico Porque el metal Puede provocar Una reacción química Con el vinagre Ahora Este mezcla Que tenemos ahora En el cepillo de plástico Lo vamos a poner En un vaso Y allí Vamos a meter Los cordones Del zapato Y lo vamos a dejar ahí Mientras que vamos a Limpiar los zapatos Ahora Con la mezcla Que sobra Vamos a coger En el cepillo de dientes Una buena cantidad De la pasta Y vamos a frotar Esto en el zapato Yo siempre empiezo Con la suela Y todo lo que es de goma Y después voy a aplicar Este también Todo en la tela No te asustes Cuando mojas el zapato Con este remedio Al principio Se va a poner más oscuro Y parece aún más sucio Si tienes unas manchas En concreto Pues tienes que trabajar Extra bien En este punto Y el resto Simplemente Hay que mojarlo bien Con este remedio Ahora vamos a coger Un cubo Donde metemos el zapato Y todo lo que nos sobra De este mezcla Vamos a tirar Por encima del zapato Ahora con una esponja Vamos a mojar Y tratar aún mejor El zapato Y frotar bien Con la esponja Cuando lo tienes acabado Vamos a dejar Este zapato Unos 15 minutos Reposar Si tus zapatos No están tan sucios Solamente tienes que Cogerlos ahora Y aclararlos con agua Y dejarles secar Ahora vamos a limpiar La suela Cogemos un poquito De pasta de dientes Con una esponja Y vamos a frotar Esto en la suela Y después Con un trapo húmedo O un paño mojado Lo vamos a quitar Los restos De la pasta de dientes Mira la diferencia En este lado Aún tiene manchas marrones En la suela Aunque lo he limpia O con el remedio anterior Ahora que hemos pasado La pasta de dientes Queda súper Meja Limpio Si tus zapatos Son súper Súper sucios Como los niños Lo vamos a poner Ahora Sin aclarar El remedio De vinagre Y sodio Dentro de la lavadora Añadimos un poquito De jabón Y lo ponemos En temperatura fría Y satisfijado 400 Y encender La máquina Mira la diferencia Ya cuando salen De la máquina Pero el truco 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 Que da resultado Mejor de todo Es ahora mismo Lo tienes que dejar Afuera Y lo que necesitamos Es sol 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 Y más sol Mejor que lo pongas A mediodía Cuando el sol Está más fuerte De todo Y por dentro Siempre pongo Un poco De papel de cocina O papel higiénico Para que absorbe Todo el agua Al interior Mira Que blancos Están quedando Poco a poco Mientras que están En todo el sol Las manchitas Están casi yendo De todo Aún A lo mejor Se queda Pero de verdad La diferencia Es enorme Y este truco No solamente Para zapatos Si tienes ropa blanca Que se quedan manchas Después de haberlo Lavado en la lavadora Hay que ponerla Afuera en el sol Y ya la verás Manchas como tomate O salsas O lo que sea Se van Simplemente Por dejarlos En el sol Cuando están secos Solamente Hace falta De volver A colocar Los cordones Y ya Estamos listos Otra vez De disfrutar De estas Bambas Limpias Ah, claro Y hay que quitar El papel De interior ¡Y voilà! ¿Qué os parece El resultado? Aunque es impresionante Y no se preocupe Que no va a pasar Nada A tus bambas Cuando los pongas En la lavadora Yo toda la vida Ya he puesto Mis zapatillas En la lavadora Y es una cosa Que siempre me ha funcionado Y lo que Mejor resultado A mi me da Y por supuesto No se puede olvidar Que unas horitas Dejándose En el sol Hace muchísimo Espero que ha sido útil Que la vas a utilizar Para este siguiente Verano Primavera Que puedes limpiar Tus zapatillas Estas viejas Que tienes Que ya la verdad Que parecen nuevos Y que no haga falta Que compras nuevas Muchísimas gracias Por venir a verme Y por comentar Por la me gusta Por compartir Y yo os espero Aquí en el siguiente tutorial Y antes que se me olvida Si todavía no lo has hecho Suscríbete A mi canal Si no quieres perder Ni un vídeo Si tienes una pregunta Una sugerencia Una duda O quieres mandarme Una foto De una de tus creaciones Pues aquí abajo Dejo mis redes sociales Donde siempre me puedes Mandar un mensaje Y si tú quieres Un saludo A final del vídeo Pues tienes que mandar Un mensajito A Saludos.stefinu Arroba Homens Los saludos hoy Bueno Los besos Van a Daira Arias Un besito para ti Guapísima Y también uno para Rocío Otro para ti Adiós Y mandar un mensajito A Saludos.no Ya lo he tratado tantas veces Porque igualmente Si tú también quieres Formar parte de esta familia Apreta aquí abajo El botoncito Subscrib Apreta aquí abajo El Yo hoy estoy contigo Y hoy os Blah Y sí Necesitamos una lavadora Ah y no te olvidas Si no has hecho Hace milagros Y si no quieres Esperar ningún Y si no quieres Esperar ningún vídeo Mío Y si tú también A veces eres un poco Desastre como yo Que te olvides las cosas Pues mira Pues activa Las notificaciones Para que te Activa las notificaciones Para que te Reciba un mensaje Cuando llego Blah Y si tú también Eso es un poco Desastre como yo Que te olvides Las cosas Que ya no se saben Blah No te olvides 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 No te olvides